Era uno de los directores más activos durante el amanecer de la industria del cine. Su sola presencia imponía respeto y su carrera parecía destinada a ser única e influyente. Pero tuvo un final trágico y abrupto, que también inició un misterio interminable. Hoy, en Hollywood al desnudo, el crimen de William Desmond Taylor. La vida de William Desmond Taylor comenzó lejos de los Estados Unidos, y con otro nombre. Nació como William Cunningham Dean Tanner, el 26 de abril de 1872, en Carlow, Irlanda. Fue el tercero de cuatro hijos de King Dean Tanner, un ex oficial del ejército británico. Después de su nacimiento, la familia se mudó a Dublín. Siendo chico, cuando sus padres gozaban de un buen pasar, William recibió clases de historia francés y alemán, y aprendió a montar. En su etapa escolar, comenzó a dar muestras de su interés en la actuación. Sin embargo, se esperaba que siguiera los pasos de su padre, pero no aprobó el examen de ingreso al ejército británico. Además, la familia pasaba por un delicado momento financiero. Como consecuencia, en 1890 fue enviado a Estados Unidos. Recaló en Kansas, donde trabajó en un rancho. Por aquel entonces, era normal que algunas familias británicas mandaran a sus hijos a América para recaudar algo de dinero. Dos años después, el rancho cerró, y William trabajó como vendedor y camarero en distintas ciudades estadounidenses. Al mismo tiempo, integró una compañía teatral que le permitió desarrollar su pasión. En 1899, aprovechando un dinero de una herencia, se instaló en Nueva York. Allí, trató de impulsar su faceta interpretativa. En su etapa neoyorquina, William conoció a Ethel May Hamilton, una actriz que también luchaba por triunfar. Se casaron en 1901, y al poco tiempo nació Ethel Daisy, la hija de ambos. En tanto, la carrera de William como actor no prosperaba. Debió aceptar la ayuda de su suegro, un acaudalado contratista ferroviario, y dueño de una tienda de antigüedades ubicada en la quinta avenida. Trabajar como vicepresidente de esta tienda servía para contar con un sueldo fijo, mantener a su familia y conseguir estatus en la exigente sociedad neoyorquina. Pero todo aquello estaba lejos de satisfacerlo. La situación empeoró en 1908. Debido a una fuerte recesión, el negocio comenzó a dar pérdidas. Ante un contexto tan negativo, William se dio cuenta de que era el momento de cambiar su vida. El 23 de octubre de 1908, salió a comer y nunca volvió. Su familia y sus amigos pensaron que se trataba de un lapsus mental, debido a que ya había padecido otros episodios de estas características. Pero William nunca regresó. A partir de allí, durante unos años, la vida de William es parte de mitos y conjeturas. Se dice que estuvo en el oeste de Estados Unidos y también en Alaska y Canadá. Que trabajó en una planta de petróleo, que fue buscador de oro, pero sin dejar de actuar en obras teatrales. Una de sus posibles aventuras lo llevarían a San Francisco, donde gente que pudo reconocerlo le dio dinero para establecerse en Los Ángeles. Pero de esa época, una cosa es cierta. Dejó atrás el William Cunningham Dean Tanner para llamarse William Desmond Taylor. Con su flamante nombre, William volvía a la vida pública, a través de la creciente industria del cine. A partir de 1913, apareció en una serie de cortos. Su porte masculino y su destreza fueron útiles para westerns y películas de aventuras. Pronto su cara se volvió habitual en las pantallas, y todo hacía pensar en una nueva estrella de Hollywood. Pero sentía curiosidad por el proceso de rodar una película, y en 1914 tuvo la oportunidad de ser director. Filmó más de 50 películas de distinta duración, y trabajó con estrellas como Mary Pickford. Los trabajos de William eran producciones familiares y adaptaciones de novelas clásicas, como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Pero en 1920 entrenó The Soul of Youth, considerado su film más maduro y logrado. También fue uno de los primeros directores en ser editor de sus propios films, y experimentó con el uso de los títulos sobre la imagen, rompiendo con la convención de los intertítulos. El profesionalismo y el intelecto hicieron de William Desmond Taylor una figura destacada en Hollywood. En 1918 fue contratado por Famous Players Lasky, que más tarde pasaría a ser Paramount Pictures. También fue elegido para ser el presidente de la Motion Picture Directors Association. Su refinamiento, indudablemente veritánico, era poco común dentro de aquel ambiente, y lo hacía atractivo para las mujeres. Entre 1914 y 1919 estuve en pareja con la actriz Neva Gerber. El trabajo de William Desmond Taylor fue interrumpido en mayo de 1918, cuando se unió a las fuerzas expedicionarias del Ejército Real. Tuvo un desempeño sobresaliente en la Primera Guerra Mundial. Comenzó como soldado raso, y un año después fue ascendido a teniente y luego mayor. También organizó espectáculos teatrales para divertir a las tropas. Volvió a California como un héroe, y pudo continuar con su carrera. A los 48 años, William Desmond Taylor era exitoso, respetado, y se codiaba con otras personalidades del cine. Para empezar, Mabel Norman, una de las actrices de comedia más famosas del momento, habitual co-equiper de Charles Chaplin. Ambos se volvieron unidos, al punto de que el director la ayudó con su adicción a la cocaína. William también entabló relación con Mary Miles Minter, una ex estrella infantil y ahora adolescente, a la que dirigió en tres películas. En este caso, la joven se enamoró de él, y le enviaba cartas de amor. Mientras ascendía en Hollywood, William se reencontró con su vida anterior. En 1918, Ethel May Hamilton y su hija lo descubrieron al ver la película Captain Alvarez. Ethel Daisy logró contactarlo, y en 1921, William se reencontró con su hija. El director se encargó de que Ethel Daisy fuera su heredera legal. A comienzos de 1922, la vida de William parecía en perfecto orden, y su carrera como director seguía prosperando. Pero todo cambió a las 7.30 el 2 de febrero de ese mismo año, cuando fue encontrado muerto, en su bungalow de Alvarado Court's Apartment, ubicado en Westlake, Los Ángeles. El misterio comenzó desde el principio. En la escena del crimen estaban Harry Peavy, que era su asistente y ayudante de cámara, y otras personas que entraban y salían. El cuerpo había sido encontrado boca arriba, con la ropa puesta. Al principio, los presentes no notaron señales de violencia. Entre ellos, también había un médico que cuando examinó el cadáver, sin moverlo de su posición original, determinó que había muerto por causas naturales. Pero cuando apareció Tom Ziegler, de la Oficina Central de Detectives, puso orden y descubrió la siniestra verdad. Desmond Taylor fue levantado y de pronto se formó un charco de sangre que emanaba de un agujero en la espalda. Lo habían asesinado a un disparo. Pero no se trató de un robo. En su bolsillo fueron encontrados 78 dólares y un reloj, y conservaba aún un anillo de diamantes de dos kilates. Desmond Taylor fue velado el 7 de febrero, en la catedral de St. Paul, y enterrado en el ahora conocido como Hollywood Forever Cemetery. Mientras la policía inició una investigación exhaustiva, pudieron comprobar que el arma homicida era un revólver calibre .38. El médico que había aparecido de repente, jamás fue identificado. La primera pista sobre el asesino la aportó Faith Cole McLean, esposa del actor Douglas McLean, y vecina del director. A las 20 horas del 1 de febrero, se sobresaltó por un fuerte ruido. Cuando se asomó, vio que alguien salía de la casa de Taylor. Faith lo describió como un ladrón, como los de las películas. Luego dijo que el ruido pudo ser el caño de escape de un auto, no un disparo. Aunque aportó una observación clave. Notó que el intruso, antes de huir, tenía la altura y la contextura física propias de una mujer, aunque vestido como hombre. Dispuestos a encontrar al culpable, los detectives elaboraron una lista de sospechosos. Una de las primeras era Norman, la última en verlo con vida la noche del 1 de febrero. La actriz fue interrogada, pero solo se pudo comprobar que la buena relación entre ella y William era genuina. Norman también compartió su propia teoría. Cuando el director la alejó de las drogas, también se propuso denunciar a los traficantes. Ella pensó que alguno de ellos pudo haber contratado a un sicario. La otra sospechosa era Mary Miles Minter. Su amor por el director ya era evidente por las cartas, y durante el velorio confesó sus sentimientos luego de besar el cuerpo. Además, en la casa de la víctima, se hallaron un camisón de seda rosa y un pañuelo de encaje, ambos con las iniciales MMM. Según los investigadores, el despecho la habría llevado a cometer el asesinato. La otra sospechosa importante era la madre de Minter, Charlotte Shelby. Era sabido en Hollywood que Shelby manejaba la carrera de la joven actriz. Le sobraba carácter para negociar con directores ejecutivos, demostrando que era codiciosa y manipuladora. Las teorías apuntaron a que Shelby mató al realizador por miedo a que un matrimonio entre William y Minter le quitara el control sobre su hija. Shelby supo ser la sospechosa más firme, e incluso en 1938 fue acusada por su otra hija, la también actriz Margaret Shelby. La lista de sospechosos fue engrosada por Edward F. Sands, ex ayudante de cámara y ex secretario de Desmond Taylor, quien fue echado cuando su jefe descubrió que había malversado sus fondos. Los detectives evaluaron la posibilidad de que Sands hubiera regresado para extorsionar al director, pero desde el 2 de febrero no se supo más de él. Henry Peavy tampoco fue ignorado por los detectives. De hecho, él había descubierto el cuerpo, ya que llegó al bungalow para prepararle el desayuno a Williams. Días antes del crimen, había sido arrestado por vagancia y comportamiento indecente. Peavy contaba con desventaja, pero un intenso interrogatorio demostró su inocencia. Otro sospechoso fue Charles Ayton, manager de Paramount. Junto a otros miembros de la compañía, había ingresado al bungalow para extraer cartas y otros elementos comprometedores. Ayton le dijo a los investigadores que pretendía proteger la reputación del director, no entorpecer el trabajo policial. De cualquier modo, nadie logró impedir que ese material fuera destruido. Aunque nunca integró la lista oficial de sospechosos, la actriz Margaret Gibson también estuvo en la mira de la ley. Había trabajado a las órdenes de Desmond Taylor y en ese momento se encontraba en Los Ángeles. Además, contaba con un prontuario de prostitución y contrabando de opio. Los detectives también descubrieron detalles ocultos de la vida privada de Desmond Taylor. Averiguaron que mientras estuvo con Neva Gerber, mantuvo una relación clandestina con el director George James Hopkins. También se lo acusó a Peavy de proveer de hombres jóvenes a su jefe. Por aquel entonces, la homosexualidad era un tabú en Hollywood. Y se mantenía en secreto. Si bien la investigación del asesinato de Desmond Taylor fue exhaustiva, todo quedó en la nada. Se lo adjudicó a la desidia y a actos de corrupción. Además de que las pruebas decisivas se perdieron o terminaron destruidas. Ed C. Ray, uno de los detectives involucrados, sostuvo en 1930 que sabía quién era el responsable, pero que no contaba con los recursos para demostrarlo. En definitiva, nadie resultó condenado. Y el crimen quedó sin resolver. Durante la etapa de investigación policial, el misterioso asesinato de Desmond Taylor alimentó a los medios periodísticos. Teorías, detalles morbosos y hasta las cartas de Minter ocuparon las páginas de publicaciones masivas. El magnate William Randolph Hearst, dueño de 28 diarios, había comprobado con el caso de Fatty Arbuckle que los escándalos de Hollywood eran garantía de ventas. Estos escándalos y otros que fueron surgiendo le dieron mala fama a Hollywood. La industria necesitaba limpiar su imagen de antro para no ahuyentar a los espectadores. Los estudios ayudaron a la creación de la Motion Picture Producers and Distributors of America, presidida por el ex ministro republicano William H. Hayes. Pronto se instauró el famoso Código Hayes, que censuraba películas con desnudez, violencia y otros elementos considerados inmorales. El Código Hayes fue aplicado entre 1934 y 1967. Al mismo tiempo, algunos de los sospechosos por el crimen de Desmond Taylor terminaron muy afectados anímica y profesionalmente. Normand continuó haciendo películas, pero su reputación había quedado manchada. Murió de tuberculosis en 1930, y hasta los últimos días de su vida se preguntaba quién había matado a William. Por su parte, Minter filmó algunas producciones más, pero abandonó el cine y se dedicó al negocio inmobiliario. En cuanto a Gibson, se retiró en 1934, pero en 1964, poco antes de morir de un ataque al corazón, llegó a confesar que ella misma había asesinado a Desmond Taylor. El misterioso crimen adquirió estatus de mito y sirvió de inspiración para la pantalla grande. Aunque no se realizó una reconstrucción ficcionalizada del caso, algunos elementos de este fueron tomados y adaptados por distintos cineastas. En 1950, Billy Wilder estrenó Sunset Boulevard, sobre una diva del cine mudo que planea un regreso triunfal, ayudada por un guionista encarnado por William Holden. La diva en cuestión, interpretada por Gloria Swanson, se llama Norman Desmond. El nombre fue tomado de Mabel Norman, mientras que el apellido proviene del desafortunado director. Pero el intento más ambicioso corrió por cuenta de King Vidor. Para 1967, ya era un importante director, y comenzó a preparar una película sobre Desmond Taylor. Su nivel de compromiso con el proyecto lo llevó a investigar como nadie había hecho hasta ese momento. Sus descubrimientos le resultaron tan abrumadores que decidió finalmente renunciar a la película. Pero el material recopilado fue aprovechado por el periodista Sidney D. Kirkpatrick, que escribió una novela que recreaba la vida del crimen de Desmond Taylor. Publicada en 1986, A Cast of Killers sigue siendo uno de los trabajos más completos y profundos sobre el caso. El autor Gore Vidal también se acordó del crimen a la hora de escribir su novela a Hollywood, mientras que Reed Geary lo hizo en la novela gráfica Famous Players, The Mysterious Death of William Desmond Taylor. El legado cinematográfico de Desmond Taylor es casi inexistente. La mayoría de sus primeros trabajos se perdieron, y en 1950, Paramount quemó todas las copias de sus films. William Desmond Taylor apareció de golpe en Hollywood y se convirtió en un director prolífico. Su asesinato no solo sigue siendo un enigma, sino que se volvió un paradigma de la cara oscura de la meca del cine. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no se olviden de dejar un like ahí abajo, suscribirse a Zepfilms y compartir el video con sus amigos. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!